Siéntete una estrella del K-Pop en Seúl. Champs, estamos en Hiker Ground, que es como una experiencia aquí en Seúl. Es un lugar de cinco pisos donde tienen cosas que según te hacen sentir como una estrella del K-Pop. De entrada tienen un monstruo morado en la entrada. Aquí al parecer se llevan a cabo eventos de eSports o por lo menos hay publicidad. Tenemos una sala para que grabes un video de K-Pop. Está ambientado como si fuera un vagón de metro, pero muy funky, acá muy de video musical. Y de hecho puedes controlar las luces y todo el pedo. Es el Hype Train. Aquí están los colores y le puedes cambiar un poquito. Entonces aquí le puse rosa y se puso rosa. Puedes cambiar la canción, la velocidad, efectos. Bastante facherito el vagón del metro. Aquí te puedes rifar unos pinches bailes bien mamalones, banda. Le aprietas un botón y cambias el fondo y ya te pones a bailar. Pero es que yo no sé bailar más que el de las pinches rubias que le hacen así. Ahí estoy yo, banda. Ahí estamos. Y ahí estamos también. Bien, esto es como una recreación de la recámara de un jugador de eSports, quiero creer. Aquí está su camita. Por acá tenemos un photobooth. Tienen un fondito, tienen ahí una cámara y una chica que te toma fotos que van a la pared. Déjenme, peino. Thank you. Una con gorrito, banda. Thank you. Te entregan tus fotitos impresas gratis. La neta es que salí bastante bien, ¿eh? Muy guapo, banda. Me gustaron. Aquí tenemos varios accesorios para que te pongas, para que seas toda una estrella del K-pop. También tenemos un set que es una nave espacial. También para que grabes tu video. Hay una pantalla y te van enseñando los pasos. Aquí atrás es como para hacer un fan test, pero pues como yo no soy fan de lo que están haciendo test, pues no lo voy a hacer. Voy a reprobar una máquina para pegarle, banda. Entonces vamos a ver. Thank you. 9,670, banda. La neta es que nunca le había pegado una de esas máquinas. Entonces no sé cuánto sea una buena puntuación, pero estamos arriba de los 9,000. Tiene una cafetería por si te quieres chingar un pastelito, un cafecito con vista al riachuelo que hay allá afuera. Tienen postrecitos con caras decorados y obviamente café. Aquí es para que te sientes a comer. Aquí es para que dejes unos post-its, unas notitas. Alguien dejó una Among Us. Dice Cheering Event, entonces es como para que les eches porras acá de Gambari, Gambari, pero en coreano. Y eso de echarles porras es más como a los equipos de eSports, por lo que entendí. Porque aquí en Corea los eSports son acá, otro pedo. Acá tienen sus playeras con patrocinadores y todo el pedo, puma. Como equipo de fucha. Este es como un Photo Opportunity o algo como se llaman, es para que te tomes la foto. Supongo que te metes ahí y te tomas una foto. Este otro lado tenemos para que te tomes una foto como si te hubieran detenido tu mugshot. Por cierto, chéquense mi playerita de mi casa. También tienen una tiendita por aquí. Y bueno, champs, pues ese fue Hiker Ground. La verdad es que fue una experiencia bastante mamalona. La mejor parte es el segundo piso, pero pues yo sí hubiera pagado unos 50 pesitos por entrar a ese segundo piso. Los demás pisos, la neta, estaban pues más como de relleno. Para el precio de gratis fue bastante buena compra. Un lugar 100% recomendado por el champ. Espero que les haya gustado este video. Y recuerden, ¿por qué ser buenos cuando pueden ser tremendos?